No tengo tus caricias en mi piel al despertar No tengo tu sonrisa, ya no tengo más valor Para buscarte nuevamente a que me diera tu fervor Y volverás, y volverás, y volverás Porque otro amor no puedes comparar Y volverás, y volverás, y volverás Porque otro amor no puedes comparar Presiento que te pierdo cada día más La ausencia de tus besos me han dejado sin hablar Mi cama está desierta, solo el perfume se quedó Al recordarme lentamente todo el amor que allí nació Y volverás, y volverás, y volverás Porque otro amor no puedes comparar Y volverás, y volverás, y volverás Porque otro amor no puedes comparar Y volverás, y volverás, y volverás Y volverás, y volverás Porque otro amor no puedes comparar Y volverás, y volverás, regresarás porque mi falta no podrás soportar Y volverás, y volverás, más de mis besos y caricias te olvidarás, yo no sé Y volverás, y volverás, sé que vendrás mi gran amor y me perdonarás Y volverás, y volverás porque el amor que aquí nació no se puede borrar Y volverás, y volverás, y volverás porque este amor siempre fue de los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.